Nos divorciamos, nos peleábamos mucho. Nos divorciamos, hacía muchos años que estábamos juntos. La nena ya había nacido, tenía 7 años, Marta. Y estábamos juntos desde el 74 y Marta es del 88, así que imaginate. Y vamos a divorciarnos los dos enojados, los dos caras de culo. Ay, me muero. Cada uno con su abogado. Veo que entra. Y tiene un ramo de flores en la mano. Espectacular, espectacular. Me muero, me muero. ¿Cómo encaro el divorcio ahora? Y yo lo miro y le digo, todo con una cara así. Y ese ramo de flores, y me dice, con la misma cara, son para agradecerte los años de felicidad. Y me da el ramo. Y yo agarro el ramo, gracias. ¿No arrepentaste la posibilidad de Echevo? No, 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 no. Entro y estaba la jueza, estaba la jueza, no sé, ¿quién te divorcia? Sí, una jueza, una jueza. Una jueza, estaba ahí sentada. Y entro yo con la novia, ¿entendés? Con el ramo de flores. Y le digo, primero estaba me extrañada, y le digo, ¿uno se puede volver a casar con la persona que se divorcia? Y dijo, bueno, bueno, ¿a qué estamos jugando acá? Claro, claro. Esto es una cosa seria. ¿Ustedes se van a divorciar? Por supuesto que nos vamos a divorciar. Y nos divorciamos. Firmamos todo, todo. Después nos fuimos a tomar un café. No. Sí, fuimos a la vuelta. Ay, no desayuné, yo tampoco. Vamos a tomar un café, nos fuimos a tomar un café. Yo salí del divorcio cual novio, sí. Y tres años separados. Esperá, estaba Polino en la puerta, con una cámara. Y yo cual novia salgo con un ramo de flores y le digo, no es el momento. ¿Viste? Y era una cosa ridícula. Después nos reíamos nosotros de nosotros mismos. Tuvimos tres años separados, requete, contradivorciados. Nos hablábamos poco. Ahí no había WhatsApp, no es que... No, ¿qué WhatsApp? No había nada. No había nada. Híjate, Marta. Sí, claro. Y Oscar, un padre muy presente. Pero llega el año 1999. Yo había hecho mucha introspección. Necesitaba mucho procesar eso que me dolía tanto. Porque sí, me dolía. Le echaba la culpa al éxito. Se lo echaba. Ah, mirá. Claro. La primera vez que dormí en mi casa, la casa que soñé, que comprémonos una casita. ¿Viste? Ay, no. Era junio. Y yo la primera vez que dormí. En mi casa era septiembre. Porque estaba viajando, viajando. Claro. Y nos convertimos de productora a producida, de representante a representada. Era todo, era todo un montón. Como que el vínculo modificó, se convirtieron en... Pero sí, era un desastre. No peleábamos por el laburo, era un desastre. Bueno, cuando nos quedamos solos, cada uno por su lado, yo opté por la meditación. Opté por eso. Y empecé a anular mi ego. Empecé a dejar de lado lo que tapaba lo real. Y descubrí que el sentimiento estaba intacto. Y que yo podía hacer muchas cosas por eso. Porque quería sumar. Y no sabían que estaba Oscar realmente. Entonces lo llamé. Diciembre del 99. Cerca de Navidad. Esa época también es como sensible. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pensaba que le iba a hablar de la nena, ¿no? Vale. Mirá, empieza el año 2000. Y yo recorro mi historia y en todos lados estás vos. En cualquier foto que agarre estás vos. Y te digo que mis sentimientos están intactos y me encantaría empezar el milenio con vos. No, me muero. Me muero. Plop. Silencio, silencio así de tumba. Entonces, nada. En 20 minutos te llamo, me dijo. ¿Te puedo decir lo que hizo Oscar que contó en el programa? ¿Qué? ¿Qué contó? Oscar contó. En esos 20 minutos. En esos 20 minutos, Oscar contó que cuando recibió tu llamado, se le paralizó el mundo. Obvio. Y tuvo que ir. ¿Por qué le dijo 20 minutos? Porque tuvo que ir a un lugar, solucionar un tema, como diciendo besote a quien estaba. Ay, lo amo. Y ir por el amor de su vida. Con todo eso, se me hizo mierda de vacina. No, fíjate que me llamó. Bueno, yo dije esto. Uno tiene que poner siempre el 100% de su corazón y de lo que sabe. Siempre. Si yo no lo hubiera hecho, por ahí me hubiera arrepentido toda la vida. Si hubiera hecho que me llame él. Obvio. No, no, no. Esa postura no va en la vida. La estrategia, la vida del amor no va. Cero estrategia. Me llamó como a la media hora y me dijo, contraté un crucero, ¿nos vamos? Chaulín. Y ahí comenzamos de nuevo nuestra relación, pero ya en casas separadas. Desde el año 96, que no vivimos juntos, hasta que el de arriba dijo, Ah, ¿no viven juntos? Te mando una pandemia. Tomá. No mando una pandemia. Estábamos en Córdoba. Esperá, nosotros estamos en una casa en Córdoba. Estábamos ahí, pensamos que era por 15 días. Y nos quedamos casi seis meses. ¿En Córdoba se quedaron? Claro. Casi seis meses en el medio de la montaña donde no hay nada. Bueno, qué suerte. Escuchame, ¿sabés? Hasta que hizo, hasta me sacó a bailar lento. Ay, me muero. Yo no bailé nunca lento con Oscar, excepto un día puso una música y me dijo, bailamos. Y después me cantó el día que me quieras. Qué romántico. Después de 40 años juntos, es tremendo. Sí, hermoso. Y bueno, y cuando volvimos para Buenos Aires, en el edificio donde vivió Oscar había muchos casos de COVID. Y le pedí que se quedara en casa. Claro. Y se quedó. Exactá. No, nunca deshizo las valijas. ¿Cómo no te haces? Al día de hoy. ¿Qué? ¿Te saca de la valija? Adolescente. Por las dudas, por las dudas que nos peleamos. Claro que sí. Por las dudas. Ahora, ¿y se volvieron a casar? No. O sea, son novios. Somos novios. Ay, me encanta. Somos novios. Y vos y Luis.